Acaba de presentarse en la Fiscalía, atención, denuncia por esos cursos homófobos que patrocina el obispo y el obispado de Alcalá, Rubén Sánchez, portavoz de Facua, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Exactamente el porqué de la denuncia. ¿Qué tal? Incluso podríamos ver la posibilidad de que hubiera un delito de intrusismo profesional. Es una de las prácticas que podrían darse porque la pseudoterapia, el curso, lo están impartiendo una o varias personas atribuyéndose de alguna manera una serie de capacidades propias de profesionales de áreas como la psicología. Así que a ver qué opina la Fiscalía. Nosotros confiamos en que acepte nuestra denuncia y se inicie una investigación. Denuncia que va no solamente en relación a las prácticas que podrían ser responsabilidad del obispado, sino de cualquier otra persona jurídica y, por supuesto, todas las personas físicas que pudieran estar implicadas en impartir los cursos o pseudoterapias y en la difusión o promoción de los mismos. Y ustedes, claro, alguien puede decir, una asociación de consumidores, Facua, tan relevante que hacen esto de cursos homófobos, ¿por qué actúa? ¿Ustedes consideran que hay, digamos, una realización de cursos ilegales? Efectivamente, si eso es algo que afecta directamente al usuario. Estamos hablando de cursos, de formación o de terapias. Nosotros igualmente podríamos denunciar a un falso psicólogo o un falso psiquiatra, a una empresa o profesional que desarrollara una mala praxis, un engaño y, por supuesto, atentados contra la dignidad de la persona, delitos de odio que pueden ir dirigidos contra mujeres, contra homosexuales, con personas en función de su etnia, etcétera, etcétera. Es una competencia que tenemos directamente a las organizaciones de defensa del consumidor. Imagino que, además, políticamente, Comunidad de Madrid, el Observatorio contra, digamos, la LGTBofobia, tendrían que actuar más allá de estos delitos que afectarían al usuario, al consumidor. Bueno, nosotros presentamos hace dos días la denuncia ante la administración competente de la Comunidad de Madrid. Y anunció, el mismo día que interpusimos esa denuncia, y lo hicieron también otros colectivos, que procedía a abrir expediente, como no podía ser de otra manera. Ahora, a ver lo rápido que va ese expediente, creemos que hay que desarrollar una investigación, igual que tiene que hacerlo, que esperamos que lo haga la fiscalía. Por un lado, infracción administrativa, eso puede ser multado con varias decenas de miles de euros, pero por otro lado, si se entiende que hay delito, se podría ver una instrucción y ya veríamos la lista de personas y la lista de personas jurídicas que estarían implicadas. Exactamente, ustedes, Rubén Sánchez, como responsables de FACUA, ¿qué delitos creen que se han cometido por parte de los responsables de estos cursos, atención, cursos homófobos, que dicen que quieren curar la homosexualidad? ¿Qué delitos y de qué penas estamos hablando? Sí, bueno, el delito de odio tiene distintas acepciones en el artículo 510 del Código Penal. No se trata solamente de lanzar un mensaje diciendo vamos a atacar, vamos a lanzar insultos directos contra determinados colectivos. Se trata también, por ejemplo, en este caso, tratarlos como enfermos. No se puede plantear que un homosexual, que una lesbiana, son enfermos y que además se desarrolle una técnica nada menos que para curarles. Entonces, eso encaja, entendemos, desde el equipo jurídico de FACUA, encaja perfectamente en una de las acepciones del artículo del Código Penal que habla de esos delitos de odio, delitos de discriminación contra colectivos especialmente vulnerables o desprotegidos y las penas pueden ser de hasta cuatro años de cárcel. Hay que tener en cuenta que en España el Código Penal establece que una persona jurídica, una institución, una empresa, una asociación, puede ser también condenada por delitos. En este caso, lógicamente, la pena sería multa, también define cuáles serían ese artículo del Código Penal y más allá de él, hablamos del delito de intrusión o intrusismo profesional que significa no directamente decir soy psicólogo y te doy una terapia. No hace falta que estas personas hayan dicho que son psicólogos. Es que con desarrollar una práctica o una actividad profesional propia de un profesional de la psicología o de la psiquiatría ya estarían, ya podrían estar incurriendo en el delito de intrusismo profesional igualmente. Todo eso hay que investigarlo, más allá, lógicamente, de que el diario .es ha dado una serie de informaciones, la fiscalía tendría que requerir toda la documentación que manejase, más allá de la que ha trascendido, pero habrá que ver personas en concreto que hayan impartido las pseudoterapias y personas que las hayan promovido, porque en ambos casos podrían estar incurriéndose en ese delito de odio.